¡Suscríbete! Hay unos animales que están estrechamente relacionados con nosotros, pero que irónicamente son los que más sufren las consecuencias de nuestras acciones. Vamos a recorrer parte del país para aprender más sobre estas especies y entender la situación actual de los primates en Venezuela. Llegamos al Centro de Rescate de Primates El Cañaote, ubicado en Tinaco, Estado Cogedes, para encontrarnos con Mario Ríos, médico veterinario, quien nos va a hablar sobre la situación de los monos que llegan a este albergue recuperados del tráfico ilegal de animales y cómo son cuidados en el centro. Mario Ríos es médico veterinario y trabaja en este albergue donde llegan muchos monos. Pero, ¿cuál es el origen de estos monos? ¿De dónde vienen? Bueno, la mayoría vienen por incantaciones que hace la Guardia Nacional, junto con el Ministerio de Ecosocialismo y Agua. Cuando la Guardia Nacional se les encanta a los vendedores clandestinos, pues los trae para acá para que los rehabilitemos. Y otra parte son algunas personas que, después que los compraron a los vendedores clandestinos, a los cuatro o cinco años de edad, ellos tienden a ponerse violentos, agresivos por el despertar sexual y no los pueden tener más en su casa, pues también terminan así. Pero, a fin de cuentas, todos son secuestrados de su madre y por una vía u otra. Como estaba explicando Mario, las madres son asesinadas para poder raptar a sus pequeños y venderlos a personas que creen que pueden tener estos animales en la casa, pero en realidad no son aptos para ser mascotas. Porque, entre otras cosas, además de ser agresivos, ¿cuáles son otras consecuencias que pueden tener estas personas con estos animales en la casa? Ellos transmiten enfermedades que se llaman zoonóticos. El simple hecho de que un niño juegue con ellos y que no se laven las manos luego, como pasa con los perritos, implica que el niño se puede enfermar por algunos protozoarios, bacterias, hemáticos. Y no solamente eso, también puede causar enfermedades al mono que está de mascota. Tal cual, la vida es muy... La alimentación creo que también es un factor que falla cuando las personas quieren tener estos animales en sus casas. Sí, bueno, conseguimos algunas personas que sí dan con el asunto de la alimentación, sin embargo, no es fácil. Ellos necesitan comer más o menos un 80% de hojas de árboles frutales, incluidos las frutas, con piel y todo, y las flores. Pero más importante que la parte de la dieta está la parte social. Un araguato, un capuchino, necesita vivir en una manada. Son animales muy sociales. Son animales sociales, tienen manadas de más o menos 30, 20 animales mínimos, con una jerarquía bien estandarizada. Tienen una... Exacto, y también muchas personas cuando ya se dan cuenta que realmente no pueden tener a estos animales por las enfermedades, por la agresividad que desarrollan con la edad, que al principio no se manifiesta, sino más adelante, quieren deshacerse de estos animales. Pero muchas veces piensan que soltándolos en la naturaleza están haciéndoles un bien, y todo lo contrario, literal, los están condenando a una muerte segura. Prácticamente. Si un mono solitario se consigue con una manada a la cual él no pertenece, los capuchinos van a ser muertos inmediatamente, y los araguatos, o desechados, o lastimados, incluso es posible que muertos también. Y si ellos están acostumbrados a una dieta casera que no es la natural, pues muere de hambre, muere desahuciado. Claro, porque los monos aprenden de sus iguales cuáles son las reglas sociales por las cuales se van a regir, pero cuando tú los secuestras y toda su infancia aprenden del humano y después quieres desecharlos en la naturaleza, ellos no van a poder encajar jamás en ninguna sociedad de estos animales. Nuestro mensaje es que no compren animales, no compren fauna silvestre, porque realmente están haciendo un daño muy grande del cual no se están dando cuenta. Y yo quiero saber a continuación cuáles son esos esfuerzos que se están realizando aquí para proteger a estos monos consecuencia de este tráfico animal. Hicimos un recorrido por las aulas y me puedo dar cuenta de que son mucho más grandes que las aulas que tenemos en cualquier tráfico del país. Sí, es un excelente medio. Además es que está bastante enriquecido, bastante condicionado. Sí, me doy cuenta que hay muchos objetos con los cuales los monos pueden interactuar y desarrollarse. ¿Cuál es el protocolo, señor? Entonces, primero revisamos que ellos estén sanos, solamente en una cuarentena, que es según la situación, que buscamos síntomas, buscamos heridas, buscamos parásitos en la fecha, parásitos en la sangre, hacemos una hematología, hacemos coprología. Y pasado a la cuarentena, pues empezamos en el proceso de condicionamiento de los exámenes. Y después que tenemos el OK de los exámenes, pues empezamos a meterle una dieta semi-solid, salvaje. Tenemos mucho material verde, brócoli, lectura, frutas con concha gruesa. Porque la dieta real, la que debemos cometerle a la final, es un 80% de hojas de árboles frutales, frutas y flores. Y después viene la parte social. El mono tiene que ser parte de una maná. Porque son animales muy sociales. Son animales sociales. Como nosotros, los humanos. Y el último paso de todo este proceso, ¿cuál sería? Mediante permiso del Ministerio Público, hacemos las liberaciones pertinentes en un lugar que queda a más de 3 kilómetros de cualquier manada salvaje que tengamos. Para que no hayan conflictos entre ellos. Para que no hayan conflictos de o de la civilización humana. Es lo que queremos. Este último paso es lo que queremos lograr. Por fin devolverlos a la naturaleza donde pertenecen. Ya conocimos cuál es la situación en la que se encuentran los capuchinos y arahuatos que fueron rescatados del tráfico ilegal de animales y se encuentran en cautiverio. Vamos a buscar al mono araña para verlo en su hábitat natural.